Manda, mana, manda, mana del cielo Aleluya, está el Señor aquí en este lugar ¿Cuántos saben que en Él podemos descansar? ¿Cuántos saben que Dios tiene todo el control? ¿Cuántos necesitan ir un poquito más adentro de Él? ¿Cuántos necesitan ir a la profundidad de su costado? Y a ver el amor y la gracia y el diseño de Jesús Por eso queremos decir Voy a explorar Tu cuerpo de cordero inmaculado Que quiero encontrar un lugar Donde lavar el pecado Voy a explorar Tu cuerpo de granadas y manzano Voy a esperar donde apacientas por el medio día Que quiero besarte en los labios Para endulzar el alma fría Señor eterno Dulcura mía Sal a mi encuentro que traigo el alma rendida Y aquí en el pecho Traigo una paloma herida Traigo una paloma herida Traigo una paloma herida Me falta un beso De tanta dicha De tanta dicha De tanto amor De tanta dicha Dulcura mía Dulcura mía Dulcura mía Por ti suspiro no te suspiro no te suspiro no te niña Que no te niña Dulcura mía Del alma mía Dar un fuerte aplauso al Rey de Gloria Aleluya 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 Cuando pueden levantar sus manos Entra ahí Aleluya Cántale, cántale Vamos Aleluya, gloria a Dios Vamos No se calle por favor Aleluya, gloria a Dios 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 Únete por favor Aleluya, gloria a Dios 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 Aleluya, gloria a Dios